Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo borrar las sugerencias de búsqueda de instagram al escribir bueno lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar como tal a la aplicación y nos vamos a ubicar en el perfil general ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en donde tenemos tres íconos entonces vamos a presionar las tres líneas muy bien y aquí pues para hacerlo un poquito más rápido vamos a dirigirnos al buscador en la parte superior y vamos a escribir sugerencias listo y ya nos va a salir la opción de contenido sugerido presionamos y nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde dice por ejemplo pausar publicaciones sugeridas en el feed muy bien entonces aquí vamos simplemente a activar esta opción y ya nos dice aquí las publicaciones sugeridas seguirán ocultas en el feed durante 30 días más perfecto entonces por ejemplo si nosotros vamos al buscador y ponemos aquí alguna palabra entonces básicamente ya no nos va a salir pues todas las sugerencias como solía salir anteriormente y por ejemplo si deseas borrar la caché para que no te salga también sugerencias al momento de escribir lo que vamos a hacer es mantener presionada la aplicación de instagram y aquí van a aparecer varias opciones como compartir, eliminar, desinstalar y detalles de la aplicación presionamos detalles de la aplicación y ahora vamos a dirigirnos a donde dice almacenamiento y caché y vamos a dar un clic en limpiar caché y eso sería básicamente todo amiguitos si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta hasta la próxima